Que eres así, pero que así te parece yo pago la pena Y brindamos para celebrarlo con copas de amor a la luz de tus piernas ¿Qué quieres que diga si ya no me entero? Que soy lo que sea por dejarme en ti Te vendo mi calma, tal pa' que la quiero Si solo se dedica y te rompí Te vendo mi calma, no la echaré de miedo No, tampoco no aquí ¿Ves? Sé que la próxima vez que te vea No me aguanto, eres como la noche ¿Qué quieres que diga si ya no me entero? Que doy lo que sea por mojarme en ti Te vendo mi alma, no tal pa' que la quede Si solo se dedica y te rompe Te vendo mi alma, no la estaré de que los no Tanto como a ti Te vendo mi alma, no tal pa' que la quede Si solo se dedica y te rompe Te vendo mi alma, no la estaré de que los no Tanto como a ti Si te parece, yo pago la cena Y brindamos para celebrarlo con copas y amor a la luz de tus piernas Gracias por ver el video Gracias por ver el video